Esta mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la estrategia de movilidad humana para atender a los mexicanos en el exterior, así como a personas extranjeras en nuestro país. Es un modelo único, es único porque México es uno de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio. Somos país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Esta estrategia consiste en priorizar a las comunidades mexicanas en el exterior, particularmente en Estados Unidos, ya que viven ahí 37.3 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 5.3 millones tienen estatus migratorio irregular. Y ahí, porque los desafíos que tienen nuestros mexicanos es regularizarse, sufren discriminación, xenofobia y tienen temor a denunciar delitos, la politización de su integración, el acceso limitado a servicios, porque como no son regulares, no tienen acceso a servicios de educación, financieros, económicos. También, viven el riesgo de que sean deportados, lo que vulnera su capacidad para integrarse plenamente al país. Cabe señalar que nuestros paisanos contribuyen 324 mil millones de dólares en impuestos al erario de Estados Unidos. Es decir, un mexicano paga 1.38 dólares de impuestos, mientras que un estadounidense paga 0.69 dólares. Además, aportan a México 63.3 mil millones de dólares en remesas. El resto de su ingreso, 265 mil millones de dólares, nuestros mexicanos lo gastan en Estados Unidos. Entonces, le dan vuelta a la economía, participan en sectores agrícolas, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio, muchos de ellos. Por lo tanto, el gobierno de México propuso a su homólogo estadounidense la regulación de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando en Estados Unidos. Ampliar vías regulares de movilidad laboral y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales. Sí es cierto que están ya recibiendo 402 mil visas de trabajo los mexicanos, pero también es cierto que tenemos que vigilar en qué condiciones están en Estados Unidos. Y no construir muros ni cerrar la frontera, eso no soluciona nada. México cuenta con una red de 53 consulados en Estados Unidos, la cual se ha convertido en una auténtica defensoría de los derechos de los migrantes. Hemos hecho una campaña enorme para que obtengan su credencial del INE y hemos logrado ya que tengan un millón 500 mil personas ya tienen su credencial del INE. Otro objetivo de esta estrategia es abordar la migración con una mirada regional hemisférica, atendiendo las causas estructurales de la migración como la pobreza, desigualdad y violencia. Por ello, México ha llevado a cabo los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida a países donde se origina la migración, por ejemplo, Belice, Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras, Haití y Panamá. Con una inversión de 117 millones de dólares, por lo que ha beneficiado 86 mil personas. Adicionalmente, México propone al gobierno estadounidense aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina. Además, suspender sanciones a Venezuela, así como levantar el bloqueo a Cuba, esto con el fin de aminorar los flujos migratorios. José Manuel Fuentes, Informe Capital. ¡Gracias!